Las llamadas telefónicas con el fin de estafar a las personas en Pérez Celedón aumentaron en tres casos durante abril, según las denuncias presentadas ante el Organismo de Investigación Judicial en San Isidro del General. Marzo tuvo seis denuncias y abril nueve denuncias. Y es que los delincuentes están aprovechando la emergencia que se vive para dar golpes importantes. El ministro de Seguridad Pública explicó algunos de los métodos que se están utilizando por estos días para que las personas estén atentas. Llaman a las personas diciendo que es de parte del Ministerio de Hacienda para hacer alguna exención de impuestos, le piden a la persona que se meta un link que llene alguna serie de detalles o datos personales y con estos datos hacen cambios de password y contraseñas en el Sistema Bancario Nacional y acceden a las cuentas y pues personas han perdido cantidades importantes de dinero. Las autoridades previenen a los ciudadanos sobre las falsas promociones. También tenemos otro fraude sobre publicidad de falsas cadenas promocionales, las cadenas de supermercados, donde les dicen que la misma situación, que les van a brindar cupones de descuento y también le piden una serie de datos personales y con estos datos accesan a información privada de las cuentas bancarias y ocurre el fraude. También correos electrónicos en los que se menciona un beneficio efectivo por la emergencia, le dicen a la persona que ha sido seleccionada como beneficiara de un bono por el tema de la emergencia y proceden a también a pedirles datos personales y hacer el fraude. Evite dar números de cuentas, contraseñas u otros detalles personales que pueden ser utilizados por estafadores.